¡Esta son las mañanitas que cantaba el rey David! ¡A los programas bonitos que los cantamos aquí! ¡También la mano pachona se felicita! ¡Llegó a su primer año, la mano pachona apagada de primera velita! ¡Aguante! ¡Esta es el programa que dice Daniel Negronero! ¡Por ahí vienen unos teléfonos de terrenos personas que se reportaron! ¡Comuníquenme con ellas porque tenemos cuentos especiales de la mano pachona en este día! ¡Que además hoy me doy temprano porque me doy de vacacía! ¡Yuyukas yachá! Mientras llegan los llamados, vamos a los teléfonos, el 280-28-74, 282-28-58, la sin costo 91-800-90-693, por fin, hoy después de un año, me he aprendido de memoria los teléfonos. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Sí, Pepe. ¿Pepe? Sí. ¿Pepe el Toro? Sí. ¿De dónde, Pepe? De la colonia del Valle. ¿De la colonia del Valle? Sí. Sí, tengo relato de la mano pachona, esto me pasó hace como año y medio. No me digas. Sí, fue jugando Ouija. ¿Otro que cayó con la Ouija? Sí, es que se hace como un vicio. A ver. Este, pues estábamos unos amigos, ya se nos había hecho un vicio, ya diario jugábamos Ouija. Era de que desde la tarde nos empezábamos a buscar, los amigos, para jugar Ouija, y nunca nos había pasado nada. O sea, la verdad yo nunca jugaba a Ouija porque, pues así me entraba Cus Cus. Yo estaba como espectador. Pues un día nos fuimos al azotear en mi edificio, no había luz y el edificio ya está un poco viejo. Nos pusimos a jugar en un cuartito de azotea que estaba solo. La puerta era como, son como de lámina, no se cierran ni nada. O sea, con cualquier empujoncito se abren hacia adentro. Pues estábamos ahí jugando unos amigos y nos encontramos una cabeza de una muñeca y de payasos, pues la colgamos enfrente de la puerta con un hilo y nos encerramos a jugar. Para estar siempre, un amigo era el que siempre la jugaba porque era el que, el que, este, la Ouija, la movía más fácil él. Y pues siempre les vendábamos los ojos para que no hubiera trucos. Y pues estábamos jugando, teníamos veladoras y todo. Y en eso la Ouija nos empezó a decir, pues, palabras raras, no entendíamos nada. Empezamos con preguntas de que cuándo nos íbamos a morir, a quién le iba a llegar primero la muerte. Y en eso le pedimos una señal. Y escuchamos tres golpes fuertes, pero fuertes, en la puerta. Y todos brincamos para atrás y nos arrinconamos en una esquina. Y un amigo se quedó blanco con una veladora. Y el amigo que estaba manejando la Ouija estaba como oído. Y estaba así con la Ouija en las manos. Y, este, pues le dijimos al amigo, no, ¿sabes qué? Ve y abre la puerta, a ver qué onda. Y no quería hasta que lo convencimos. Entonces, cuando abrió la puerta, se la jalaron. Y él pegó otro brinco y se unió con nosotros y dijo, no, yo ya no voy para allá. Y pues que vamos entre todos y que abrimos la puerta. Y la Ouija no se quería despedir de nosotros porque dicen que si la Ouija no se despide de ti, que si no te dice adiós, que no la dejes hasta que se despida. Hasta que en eso puso la palabra salvense y nos puso adiós. Total que cuando abrimos la puerta vimos la muñeca. Este, le estaba saliendo humo de los ojos. Y pues salimos todos corriendo de ahí. Y nuestro amigo de la Ouija fue el último que salió. Y desde ahí no volví a jugar Ouija. Y hasta hace poco que se... Yo duermo allá en la misma azotea, en un cuartito. Y se me pasó eso de que dicen que se te sube el muerto. Y es raro que yo me duerma boca arriba. Y ese día me ganó el sueño boca arriba. Sentí un peso muy grande arriba de mí. Y yo me quería mover y no podía. Y me faltaba la respiración. En cuanto me pude mover, sentí que en el oído me hicieron... Y eso fue lo que más me dio escalofrío. Y empecé como a sudar frío. Yo dije, no, cualquier cosita. Y me bajo corriendo. Y miraba para todos lados de mi cuartito. Ya es chico y estaba muy oscuro. Y oí un ruido en la mesa. Una mesa que tengo al lado de la cama. Y que me bajo así en ropa interior. Y que me bajo a la casa de mis papás. Y que me dice, no, a ver, ¿tú qué haces aquí? Le digo, no, pues me asustaron allá arriba. Dice, mi papá, ¿cómo que te asustaron? Estaba soñando. Le digo, no, yo sé cuándo estoy soñando. Y agarré unas cobijas y me dormí en el sillón de ahí de la sala. Y ya... Y no subí como en tres meses a mi cuarto del miedo. Y ahora que me duermo a subir allá arriba. Diario me subo con mi perro. Ya no me subo solo. Y pues eso es todo el sueño todavía. ¿Y el perro te cuida? Pues siento que me cuida, pero de todas maneras, si me pasa algo, me bajo igual. No, si ves que el perro empieza a gruñir o a sentirse inquieto, pues rápido se van. Sí.